suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis monas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de ferrán torres sabemos que ferrán ahora mismo está en la lista de jugadores transferibles para la próxima temporada es decir que xavi pues no cuenta con él el jugador valenciano del barcelona hace pocas semanas estaba erre que erre que no que no me voy de aquí como la mayoría de los jugadores que tenemos en la actualidad ponen muchas pegas para salir cedidos subendidos como no se vive muy bien en barcelona el problema es que lo hacen mal o lo hacen bien pues no quieren salir pero claro si lo hacen bien no hay ningún problema pero si lo haces mal pues te tienes que ir y ahí donde surge el problema pero resulta que la situación está cambiando y farrán torres ya poco a poco está asimilando que tiene que abandonar el barcelona tiene varias ofertas eso sí mayoría de la premier league pero también hay algunos clubes de aquí de españa y también de la liga italiana que están interesados en en ferrán torres pero el tema de ferrán torres la verdad es que estoy flipando y al mismo tiempo estoy hasta las narices yo no sé quién bueno ya sabemos quién ha pedido a fernán torres se lo ha dicho lo ha reconocido en una reciente entrevista fue xavi quien lo pidió pero bueno xavi te puede pedir un jugador y también xavi se puede se puede equivocar como humano nos podemos equivocar todos como humanos en este caso pero quien tiene que dar el visto bueno y la luz verde a un fichaje en este caso el de cerrán primero el presidente la porta y luego mateo alemán y le han dado luz verde pero es que no solamente eso es que se pagó por él 65 millones de euros 65 millones de euros estando un jugador en el mercado como la araña julián álvarez que el city utilizó parte de ese dinero para comprar a la araña por 20 millones o veintipocos millones yo creo que es un error grave grave y como mínimo tienen que dar la cara por este error xavi tiene que pedir en mi opinión xavi tiene que pedir perdón por pedir fichaje de fernán torres pagar 65 millones por él con la situación económica del club y no fichar a un jugador que estaba en el mercado la estaba rompiendo el river fue uno de los mejores delanteros del mundial si no el mejor con argentina clave para que argentina se proclamara campeona del mundo como julián álvarez que fichó por el city por tan solo 20 millones de euros y no es cuestión de edad sabemos que ferrán es joven pero es que la araña julián álvarez también es muy joven o sea no estamos hablando de que ferrán tiene veintipocos años y la araña pues tiene 28 o 30 años no 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 es que más o menos son de la misma edad aquí la única diferencia son las estadísticas y los aciertos de cara a la portería yo creo que no hay vamos no hay ni comparación con los datos los minutos de juego de julián álvarez por ejemplo con lo que ha jugado ferrán torres y los goles que ha marcado cada uno es que no hay vamos no hay diferencia no hay color y el problema ahora quién te va a pagar los 65 millones por ferrán quién es este equipo ni los equipos de arabia que están tirando el dinero te van a pagar esa cantidad por ferrán porque ya han visto los datos de ferrán ya han visto las estadísticas de ferrán ya han visto cómo juega ferrán en el campo quién es el equipo que te va a pagar esa cantidad ya de entrada le vamos a perder dinero de entrada ya le estamos perdiendo dinero a ferrán torres pero es que es el mismo caso que eric garcía si es el mismo error y eric garcía también lo ha pedido xavi es que yo soy la puerta es que yo soy la puerta y no hago caso a xavi ficho yo como hace muchos clubes grandes ojo que en el city no ficha guardiola solo en el city también el jeque ficha en el real madrid no solamente en el real madrid para empezar ancelotti no ficha el que ficha es florentino y en el psg más de lo mismo y en el bayern tampoco ficha ficha entrenador o sea tú me puedes decir bueno pero es que el psg tampoco tiene éxito y fracasa en la champions te lo compro perfecto pero el bayern no el bayern es uno de los equipos que más compite en la champions y tiene 6 champions y en la bundesliga y vamos ya sabemos lo que pasa en la bundesliga lleva 30 ligas seguidas o algo así y en el bayern en el bayern ficha al presidente ficha a la directiva no ficha al entrenador yo creo que el caso de ferrán mejor que salga cedido que rinda mejor en un equipo para que se puede vender por mejor precio yo creo que venderlo ahora mismo tirarlo regalarlo por 20 millones yo creo que no merece la pena mejor cederlo a un equipo que haga un una pedazo de temporada porque ferrán repito no es mal jugador simplemente que no es perfil barça y no tiene la menta que haría de jugar en el barça y luego pues venderlo pues a lo mejor por 40 millones o 50 y no le pierdes tanto dinero y referente a xavi pues no pasa nada si 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 pide perdón y y diga pues me equivoqué en el caso de ferrán pues no pasa absolutamente nada y ahora vamos al tema principal de hoy ojo a lo que están afirmando en alemania uno de los mejores centrocampistas y pivotes y pivotes también de europa del mundo estaría negociando ahora mismo con el barcelona estamos hablando en mi opinión de uno de los mejores centrocampistas más completos táctica físicamente del mundo está negociando ahora mismo con el barcelona las negociaciones están muy avanzadas como aseguran las mismas fuentes se trata de nada más y nada menos que del todavía centrocampista del Bayern internacional con alemania Leon Goretzka el Bayern lo quiere vender y el Barça va a utilizar como trueque a Franck Kessier para abaratar la operación que por cierto ya lo hemos visto hace unos días con la camiseta del Bayern sin lugar a dudas es una auténtica pedazo de operación Leon Goretzka con centrocampistas como Leon Goretzka se puede ir perfectamente a por la Champions esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo y nos vemos y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.